¡Que se les anima! ¡Rotun! ¡Baila! ¡Rotun! 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 ¡Qué chingón estoy bailando mi gente! ¡Chucay! ¡Que cheque como se baila! ¡Que cheque como se baila! ¡Sol! 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 ¡Papare! ¿Para quién hago esto viejo? ¡Eso personito que esta bailando ahi miren que chingón este! ¡Eso es para mi padre! ¡Que chingón mal ustedes! ¡No se que estén bailando padre! ¡Que chingón mal! ¡Sol! ¡Van a ver si padre ya se me intervió! ¡Como! ¿Juro que?! ¡Como! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora te voy a dar otro poco! ¡Van a ver! 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 ¡Van a ver, báilele! ¡Van a ver! ¡Eso! ¡Vamos!